En la época en que estabas haciendo lo de Sabine, estabas muy triste y ahora estabas medio feliz, queremos saber qué es que se refleja aquí. Sí, las dos cosas, porque hay muchos de los... La verdad que creo que muchas de las canciones que escribimos para Vinagre y Rosas son de la familia de muchos de los poemas que había en el libro Marea Humana, sobre todo los de una parte que se llama El enamorado. De ahí salió, incluso después, y juro que sin intuición ninguna, algún amigo, por ejemplo, algún amigo del grupo Pereza, Rubén, me dijo, oye, ¿tú sabes que alguno de los versos de la canción embustera que le puso música a él estaban ya en alguno de tus poemas? Por ejemplo, La muerte, solo la suerte, con una letra cambiada, yo te juro que no lo sabía, o sea, yo creía que se me había ocurrido dos veces, y cuando me gustaba me sentí feliz dos veces, está bien. Sí, ahí está reflejado, y en los últimos poemas lo está reflejado. Y buena vida de ahora. Sabemos que estás aquí por el Festival Leñe, que estamos esperando que empiece yo mañana. ¿Nos cuentas un poquito qué? Estoy por muchas cosas, básicamente estoy para presentar este librito precioso que me han publicado los amigos de Mesa Redonda, estoy también para presentar la revista de los cuadernos hispanoamericanos, que yo dirijo y que hoy hizo un número sobre la literatura de Perú, y ahora, no un índice, pero es un índice, es decir, pues desde Vargas Llosa, Horace Echenique, el portafiolo... Y de eso vas a ver un poco en el Festival Leñe, ¿no? Hasta Erick Benítez, y otros chicos de Mónica Belleván, y empezamos en sus poemas, por cierto. Y presentaréis la revista, y además tengo una conversación con Fernando Ampuero también.